Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, os traigo una muy buena noticia porque próximamente en breve va a salir un juegazo, por lo menos a mí me parece un juegazo totalmente gratis este juego no requiere playstation plus y te lo quedas para siempre de hecho ya acaba de llegar a playstation store pero todavía no podemos hacer la descarga si hablamos de blowhound vale vampire blowhound un juegazo vaya a ver un gameplay a mí me ha parecido muy bueno sí muy bueno tanto gráficamente las posibilidades y es gratis para ser gratis es muy buen juego al menos eso es lo que aparenta después hay evidentemente que probarlo y bueno acaba de llegar ya playstation store pero todavía no se puede descargar llegará en breve dice la compañía que llegará en este mismo año ya llega playstation store así que no me extraña que en breve en dentro de una semana o en los próximos días ya se pueda descargar este juego que como hemos dicho no requiere playstation plus vale vamos a explicar cómo es este juego con un gameplay y toda la información posible de este juego que en principio atención hay que dejarlo un poco bastante claro se ha confirmado para playstation 5 para playstation 4 no se ha confirmado así que a lo mejor dentro de unos meses más podría salir en playstation 4 de momento se ha confirmado en playstation 5 y en pc que ya se puede jugar pero sí atención pero en playstation 4 de momento no han dicho nada y ahora vamos con la información de este juego que es un battle royale en tercera persona ambientado en el universo vampiro la mascarada como estáis viendo un gameplay gráficamente está muy bien si está muy bien en tercera persona se puede jugar con varios amigos justamente hay dos modos de juego o solo o trío decir equipos de tres en la cual la partida habrá un máximo de 45 jugadores y en la misma partida te puede encontrar vampiros controlados por la máquina bots vale y jugadores también con lo cual posiblemente haya más de 45 45 serían las personas en total más bots vale y pues está ahí bastante intensa la cosa sobre todo si te encuentra con bots y enemigos vale un grupo de enemigos pues está bastante curioso y en cuestión de personajes son muy distintos hay varios tipos de personajes cada uno ha habido distintas vidas y bueno en fin la verdad que hay una estrategia muy 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 distinta cada uno de ellos con lo cual habría que probarlo y eso lo hace algo distinto vale no utiliza el mismo persona con todo igual no aquí hay varios personajes cada uno de ellos tienen sus propias características totalmente distintas a los demás con lo cual lo hace bastante interesante sólo habrá cosmético de pago vale no influirá en el gameplay es decir podrás comprar armas o cosas que te haga mejorar no no solamente habrá cosmético y pase batalla de pago vale y este juego está fechado para ahora mismo este mismo año de aquí a posiblemente porque acaba ya de salir con lo cual no creo que tarde mucho en llegar justamente ya para poder descargar y ojalá también llegue en playstation 4 desde la propia página web solamente anuncian en pc que ha llegado en pc todavía no se sabe qué plataforma va a llegar pero ya sony ha confirmado que va a llegar a playstation 5 ya está en la store no sabemos si va a llegar playstation 4 en xbox o nintendo vale pero ojalá llegue vamos a cruzar los dedos porque este juego tiene una pinta muy buena muy buena un battle royal algo distinto con poderes en el mundo de la noche con vampiro o eres normal o eres un vampiro un cazavampiro tiene pinta y como hemos dicho gráficamente está muy bien y se ve bastante acción posibilidades está chulo parece que es muy buen juego eso sí como he dicho hay que probarlo lo bueno que para probarlo no requiere playstation plus hemos visto ya los datos del juego y no requiere playstation plus un juego gratis gratis y gratis vale así que habrá que probarlo cuando llegue y ojalá como ya hemos dicho llegue a playstation 4 no solamente llegue a playstation 5 sino también llegue en un futuro dentro de un tiempo a playstation 4 para chicos manitas arriba campanita y hasta la próxima